¡Suscríbete al canal! No sé que era un pastelito como de frutas hecho a base de avena que es saludable y ayuda como a bajar de peso y así entonces intenté hacerlo pero la verdad amigo es que me quedó horrible Y aquí fue un fail total porque no me di cuenta que mi tren paró en mi estación y me tuve que pasar a bajar en la estación siguiente o sea perdí una estación Y el problema es que con estos trenes grandes uno tiene que esperar casi siempre 15 minutos y así entonces tuve que esperar 15 minutos más para regresarme a mi casa Y aunque ustedes no crean eran las 10 de la noche en ese momento porque ahora en verano el sol se oculta muy tarde Y sí amigos yo estaba muriéndome del sueño del calor y del hambre porque aunque tenga mi abrigo así estaba lloviendo y entonces el calor se multiplica y se hace como una humedad muy fea Muy fea la verdad entonces sí estaba muy muy cansada y ya me arrepentí mucho de estar despistada Fue todo por ir escuchando música no escuché el nombre cuando la señorita hay como una voz que dice el nombre de mi parada Y pues no la escuché y pues ni modo aquí voy de camino otra vez Y aquí estaba muy feliz porque iba rumbo a mi último examen de lo que estaba estudiando Y solo para darles un spoiler que prácticamente ya me gradué estoy muy 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 feliz Y ya está listo Y ya está listo Estoy esperando a una amiga para ir a este café Bingo a ver qué tal Las imágenes se ve bonito porque hacen un citos como en 3D en el café Así que lo vamos a probar y le voy a estar diciendo qué tal Y ya está listo Y ya está listo Y lo voy a estar haciendo un café Haca No es lo voy a estar haciendo un café Y ya está listo Creo que yo estaba listo Y ya está listo Y ya está listo ¡Suscríbete! Me compré maquillaje para ser feliz Tenía bastante de querer Una sombra ya así estilo coreana Con glitter y todo Y pues me compré esa sombra Y ese bloqueador solar Y acá les enseño cuando fui a traer mi álbum Destroy Kids Pero la verdad es que no les grabé video Pero les dejo la foto Luego me reuní en este lugar Para tomarme un bubble tea con una amiga Y la verdad es que estaba todo demasiado bonito Tenían unas cositas como muñequitos Que estaban así estilo bien Y estaban adorables Y la verdad es que me gustó el lugar Y acá me reuní con otra amiga Para ir a tomar un café Para celebrar que terminamos Lo que estábamos estudiando Y que ambas lo validamos y todo Y pues este vlog me ha gustado mucho Porque me he dado cuenta que he ido a muchos cafés Y la verdad es que tomar café Me hace muy 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 feliz Y la verdad es que tiene algún café Exactamente, eso es lo que yo... Porque mi son, a la fin, es bien a la fin, digamos, ¿eh? Paso. ¡Ah, es el Hanami! Es un restaurante. Es una terraza. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós!